La producción y comercialización de nopal fue la actividad con la que Juan Juárez creció. Era el negocio familiar que ya tuvo una curiosidad de recurrir a otras variedades. Entonces empezamos a trabajar con los nopal. Trabajamos el jugo concentrado con limón o trabajamos este, que le llamamos diabetes. Este producto aparte de nopal trae sábila, trae sábila, treguereque, espinaca y choconostle. Esta mezcla ayuda bastante, bastante a bajar los triglicéridos, el colesterol, los niveles de glucosa en la sangre. Son suplementos alimenticios. Desde el inicio del procesamiento de nopal, la imaginación ha sido el límite. Pues son 25 productos distintos los que Nopatlax ofrece al público. Entre ellos una bebida refrescante que intenta colocarse en el gusto de la gente y lograr la comercialización nacional a través de una importante tienda de autoservicio. Tenemos una bebida, la bebida de nopal. Esta también trae sábila, trae guereque, trae clorofila. También le ha servido a muchísimas personas, es de los productos que más trabajamos. Este producto que es un refresco de nopal con clorofila, lo estamos trabajando en los centros comerciales, aquí de manera local en Tlaxcala. Aprovechando la herbolaria, la microempresa elabora también shampoo, crema hidratante y deshidrata el nopal para ofrecerlo en varias presentaciones. Ofrecemos en deshidratado y también ofrecemos en tableta y en cápsula. Dependiendo del gusto de cada persona, le puede servir bastante. La fibra de nopal en sí ayuda mucho a mejorar la digestión, es 100% fibra. Aparte de nopal, nosotros le pusimos una mezcla de garcinia camboya y linaza canadiense, que ayudan a mejorar y equilibrar mucho mejor el sistema digestivo. Nopatlax es una marca registrada que cuenta con código de barras y la garantía de análisis microbiológico y bromatológicos, es decir, todo lo que se necesita para pensar en la comercialización a nivel internacional.